Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo un haul, hace mucho tiempo nos veíamos, perdónenme, pero es que no había tenido tiempo y así como haciendo otras actividades diferentes con las que está tratando de acomodar un poquito los horarios tanto como para grabar, que me gusta más ese horario de la tarde, como para editar, que pues sí puede ser a cualquier hora entonces ahora sí, en el video de hoy les voy a mostrar un haul que yo hace como dos semanas o tres semanas puse una foto en mi Facebook, si no me siguen en mi Facebook, por acá en la cajita de información les voy a dejar el link y bueno, le puse una foto en mi Facebook de un poco de bolsas que tenía, diciéndoles que les debía urgentemente un haul entonces aquí acumule otras cositas y este es bastante más grande de lo que han visto en los anteriores videos entonces igualmente se los voy a vivir por cosas de belleza, de cuidado personal, ropa, zapatos y ahora en una nueva sección, también accesorios, sino en una sección de ropa deportiva y les voy a hablar un poquitico más sobre eso voy a empezar primero por las cosas de belleza, entonces primero como en el cuidado lo primero que les voy a mostrar es esto, no sé si ustedes lo conozcan, es un agua micelar de bioderma es súper famosa aquí en todas las que hacemos videos en YouTube y es para el cuidado de la piel ¿Quieren saber algo un poquito más a profundidad de esta agüita? entonces ustedes me lo dejan saber en los comentarios y pues yo les voy a dar mi opinión sobre esta la Sevium H2O porque es muy diferente a la Sensibium otra cosa que compré también para el cuidado de la piel es este aceite de árbol de té ustedes saben que yo hace mucho tiempo tenía uno de oriflame, pero se me acabó y ya en la revista no está y me pareció súper horrible porque no sabía dónde conseguirla, busqué así en artísimas tiendas naturistas hasta que por fin lo encontré, este es de la marca Funat y me costó 20 mil pesos si eres uno de los suscriptores hombres que tengo en mi canal por favor ponle pausa o cierra la ventana un momentico mientras hablo de esto porque eso no creo que las mujeres queramos que ustedes sepan, pero es esto, lo compré estos son unas florecitas que cubren los pezones y son para cuando digamos tenemos unas brusas muy claritas que lo vamos a utilizar sin brasier o algo o vestidos, ahorita les voy a mostrar uno para el que específicamente compré estas florecitas y vienen cuatro, es súper chévere la verdad que es un poquito difícil de manejar al principio porque puede que te queden arrugas entonces se va a notar, pero desde que tú sepas manejarlo va a quedar súper bien y pues no se va a ver absolutamente nada entonces es mejor utilizar estas rodaditas a que se te vea pues todo porque ya la brusa es como muy transparente para no utilizar nada otra de las cosas que compré es este labial, no es específicamente el que tengo puesto, creo que se parece un poquito pero no es el mismo y es este, es de Revlon es un color oscuro, es como un color borgoña, como súper otoñal, me parece súper lindo el nombre, es Clon, número 010 y me encantó la verdad es un color hermoso, no es tanto como este porque este es más como tirando como a cafecito, este es un poquito más vino, un poquito más borgoña como les venía diciendo entonces me parece súper bonito de lociones tengo dos, este no es específicamente una loción pero es un Splash y este es de Victoria's Secret y el nombre es Amber Romance es un olor, no es dulce, no porque a mí las cosas dulces casi no me gustan, pero este huele como a, tiende a oler un poquito a señora pero me parece que huele muy muy rico y es como muy fresquito y la verdad a mí me gusta este Splash yo utilizo todos los días Splash, no loción porque me parece que la loción es como algo para más, como importante, como una comida, como cuando sales y eso pero no para todos los días, la verdad no le encuentro como sentido con esas lociones todos los días entonces lo que yo hago es que las sustituyo por un Splash y este me gusta mucho porque huele muy 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 rico y esta otra, este fue un regalo que me dio David, esta es una loción de Sara y viene así en esta cajita rosadita súper linda y es así cuadradita el olor es como floral, es un poquito dulce la verdad cuando lo olía al principio pero cuando te la pones ella como que se adapta, no sé si se adapta pero cambia totalmente el olor es un olor mucho más suave, para nada hostigante y para mí que soy tan fastidiosa con los olores no es para nada mareador para el cabello ya compré esta laca, esta es de Bavaria y la compré en fijación, tiene como tres niveles, la compré en el nivel solamente uno porque no quería que el pelo me quedara como tieso y brillante, así como me eché gelatinas de sabor o me eché el gel de mi hermano, entonces para nada, es muy suave de verdad si es una fijación uno, entonces el peinado pues no te va a durar como toda la noche y eso pero si te ayuda como a aguantar un poquito también compré esta pinza, esta es de gama, 25 milímetros, entonces es un poquito más ancha y es más o menos como así, entonces es más ancha y da unas onditas mucho más sueltas los precios no se los voy a dar como aquí diciéndoselos, para evitar discusiones pero entonces si quieren saber algún precio en específico de algún producto pues me lo dejan saber en los comentarios ya de belleza el último que tengo, es este y este es como lo más hermoso que me he podido comprar en toda mi vida y este es mi velero de estudio HD o HD, si quieren saber algo mucho más específico sobre esto porque ya hice un video utilizándolo, qué es lo que viene, cuánto me costó, bla bla bla, todo eso entonces háganle click aquí encima de esto para dirigirse a ese video, pero este también hace parte de este haul ahora solamente esta vez compré tres accesorios y es esta, como este brazalete que me parece súper lindo, es un color dorado hermoso y además tiene como un cuerito en la parte de adentro aquí se ve el cuerito y sobresale como medio centímetro hacia los bordes, es un cuerito cafecito me parece que es súper lindo y además que el dorado es un color hermoso entonces queda súper bonito y siempre quiero tener uno de estos brazaletes pero nunca había encontrado como uno que me gustara porque siempre venía con huecos o con formas para seguir tengo este collar, este es de ELA, este también es de ELA y es este collar y me parece hermoso, tiene como un, no lo he usado la verdad pero tiene como un lobo con la cabellita de un lobito acá y pues me gusta mucho porque es así grande también estoy buscando hartísimo un collar de estos hasta que por fin lo encontré y me parece espectacular Siguiendo, tengo este bolso que es un clutch, la verdad es un clutch con cadenita pero se lo puedes quitar y es así transparente, está súper de moda, no sé, hace mucho tiempo como que en los vlogs en Pinterest y todo eso, lo había visto, me parece súper lindo además que si de pronto no te gusta lo que tiene por dentro o si no te combina o si no te combina con lo que tienes, le puedes sacar esto que es como una cartucherita y simplemente lo dejas así transparente, le puedes hacer alguna bolsita tú mismo para cambiarlo de algún color neón, dorado, verde, se vería súper bonito ahora en la ropa lo que tengo son dos pantalones y son estos, es un pantalón blanco de tela es un poquito elástico y es así, pero lo que me gusta es que no sé si puedan ver pero tiene como unos destellitos, como color perla, entonces se ve súper bonito no es como un pantalón, es más como un leggings grueso pero tiene bolsillos y toda la cosa, entonces lo puedes usar como pantalón y también tengo este otro, que es como la misma tela más o menos y es así azul, la verdad nunca he tenido un pantalón así de este color y tiene aquí como unos tachecitos dorados, igualmente en los bolsillos de atrás y también es muy básico, me gusta mucho porque es bien entubado entonces con tacones o con cosas así se va a ver súper bonito también tengo esta falda que la amo con todo mi corazón y es así larga, larga, larga y ustedes saben que yo soy alta entonces me gusta muy bien, me gusta mucho porque sí me cubre desde la cintura y me llega hasta bien, bien abajo no sé si pueden ver, pero la tela es plisada, entonces le deja como un efecto muy bonito en ella también compré esta blusita y si está verde, como verde ay, como verde biche, no es amarillo neón porque se ve como amarillo, pero no sé por qué se ve amarillo en la cámara pero no es amarillo neón, es como un verde, como un verde biche mi pareja es súper bonita y así cortica entonces pues no te la recomiendo utilizar como blusa, blusa porque si te va a ver como el ombligo y eso no es como tan chévere a veces, o sea, depende de la ocasión pero se la puedo utilizar como, yo en este caso la utilizo con esa falda larga la blanca, la puedes utilizar con una falda así como negra o algo así muy bonita en ella también compré esta blusita, es como básica pero lo que me gusta es que tiene la parte de atrás así cruzadita y ya solo es blanca y ya también esta, esta sí es bien básica y esta es un color verde, como verde menta me parece súper, bueno verde menta no es como verde no sé, verde, verde y es también súper bonita y me gusta mucho la tela porque es muy suavecita no da para nada calor esta blusa sí la tengo hace tiempito pero es la que las quería mostrar porque nunca, no sé si la habían visto y es esta, es de Forever 21 parece hermosa, la tela es súper linda los colores como leopardo de colores me encanta mucho y ya por último tengo este romper, jumper o jumpsuit no sé bien exactamente qué es pero es así, es de una sola manga para esto fue que yo compré las florecitas porque pues es súper transparente y además tiene una sola manga y entonces, esto es lo que, esto es la manga, es así sino que es para que lo puedas colgar en la en el gancho parece así y también es como a la cintura y abajo es el terminal les estaba contando que eso terminaba en short y se me descargó la cámara me di cuenta que en la cámara se ve naranja pero no es para nada naranja es un color como salmón muy muy fuerte, casi tirando neón salen a mi twitter que ahí les puse una foto y ahí se ve bien bien el color que es es muy muy hermoso y no es naranja porque naranja se vería muy feo entonces el color naranja como que no me gusta, ¿cierto? el color naranja es como... no es bonito, no me gusta casi y ya para terminar les tengo ya los últimos son tres zapatos, los tres también son de Ela pero entonces voy a empezar por estos tacones y me parecen hermosos porque son un color son como gamusa creo que esto es gamusa y esta parte es de charol de mismo color de acá me encantan porque son así puntuditos y eso está súper de moda para ahorita, para este año entonces me parece súper bonito no son tan cómodos porque los deditos como que se te juntan un poquito más pero igual son súper bonitos se ven lindos con toda clase de ropa con zapato, con pantalón, con falda, con vestido con todo, se ve muy muy hermoso y también me compré estas sandalias, chanclas como las llamen son también de Ela y tienen acá como una... y eso me encanta porque son... llevaba muchísimo tiempo, como un mes buscando unas chanclas así que fueran de este color como miel en la suelita y que eso fuera aquí como color nude y que tuviera dorado y no encontraba por ninguna parte y aparte las que eran como muy caras para las cosas que era porque eran muy feos como para pagar esa plata por eso entonces estas las encontré me costaron 80 mil pesos y... y valió la pena muchísimo los cuatro días había vuelto y estaban al 50% de descuento entonces lo que hice fue que me compré unas negras y son igual de hermosas solo que son negras esto es exactamente igual este diseño de acá es igual pero también son negras y... me encantan son lindas y... combina con absolutamente todo todo, todo, todo y me son hermosas y las amo y ahora sí para terminar me compré esta licra es una licra negra así cortica para el gimnasio porque les cuento que estoy yendo al gimnasio llevo tres semanas y estoy súper juiciosa y muy muy emocionada cambiando algunos hábitos de mi vida y poniendo en práctica muchas cosas que sé y muchas cosas que hace más o menos un año me han ido enseñando con videos con libros con muchas cosas y no sé si ustedes que piensen pero han pensado en compartir toda esta información para ustedes ya que estamos como en la onda fit de estar saludables porque no es solamente estar bien por fuera sino también estar bien por dentro de cuidarnos de no ser flacas pero sí ser fitness que es una cosa totalmente diferente y esto va a acompañar con el ejercicio tengo muchísimas ideas para ustedes explicarles cosas como desde cómo funciona nuestro cuerpo por qué engordamos por qué no adelgazamos por qué las dietas no funcionan la importancia del agua muchas muchas cosas relacionadas con eso también de ejercicios y de recetas así como saludables y muy muy ricas que podemos tener en nuestro día a día si queremos mejorar nuestra salud entonces eso ha sido todo por el video de hoy déjenme cualquier duda cualquier inquietud cualquier pregunta lo que sea en la parte de abajo en los comentarios se me está descargando la cámara díganme si quieren lo de la silla fit me parece una súper buena idea si les gustan este tipo de videos de los goals y eso ponganle un dedito arriba y así sé que quieren que siga haciendo este tipo de videos no se olviden de suscribirse eso es muy importante muchísimas gracias a todos ya somos como dos mil suscriptores les mando un beso muy grande a todas muchas gracias por todo el apoyo por todas las cosas bonitas por todo muchísimas gracias por eso no saben lo feliz que estoy de que esto cada día va creciendo más y más y ya no se olviden de suscribirse de ponerle un dedito arriba de comentar ah y tampoco de seguirme todas mis redes sociales en twitter facebook instagram y no sé si de porto también quieren que abra un instagram solamente para ustedes creo que lo voy a hacer entonces si lo hago les dejo saber por facebook y por twitter ya entonces nos vemos en otro video muchísimas gracias por todo otra vez las quiero mucho y de verdad de verdad las quiero mucho no saben lo feliz que me hacen y úsalo para todos ustedes yo las bendiga y nos vemos en otro video chao chao